Entre dos motocicletas provocó que éstas tomaran fuego, resultando con quemaduras de tercer grado uno de los dos conductores. Los detalles de ese control de estudio con este accidente que ocurrió en el sector de la rotonda de Metro Centro, Yeltsin, Espinoza, Reyes. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Ya dábamos a conocer de última hora una información en donde dos motocicletas tomaron fuego, inmediatamente colisionaron y uno de sus conductores resultó con quemaduras de hasta tercer grado en todo su cuerpo. El ciudadano fue atendido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, asimismo, quienes fueron encargados de apagar estas dos motocicletas que quedaron inservibles en el lugar. Ya lo mencionaba nuestra compañera Daniela, el hecho se registró en el sector de la rotonda de Metro Centro, exactamente 100 metros abajo. Vemos los momentos precisos en donde el Benemérito hace presencia e inicia sus labores. Vamos a ponerles un poco el ambiente que se vivió. No tiene que haber una persona quemada. No tiene que haber una persona quemada. El accidente, de la dificultad, del movimiento que se ejecutó en ese sector de la rotonda Metro Centro, en donde un ciudadano de nombre Israel Antonio Arce Moreira, de 28 años, resultó con quemaduras. Ustedes lo pueden apreciar en pantalla. Ven cómo su cuerpo, cómo parte de su cuerpo, cómo parte de su piel ha quedado desprendida. El Benemérito lo que está haciendo en esos precisos momentos es tratar de enfriar su cuerpo colocándole o echándole agua para poder enfriar el cuerpo de este ciudadano. Son evidentes las copitas, como le llamamos popularmente acá en nuestro país, que se han producido en la piel de este ciudadano producto de las llamas que alcanzaron su humanidad en este accidente. Vemos también las lesiones que tiene en sus brazos. Vamos a seguir escuchando el ambiente de este accidente. Vamos a colocar de inmediato las declaraciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de uno de los encargados del equipo que se presentó en el lugar para poder apagar el fuego de las dos motocicletas, quienes nos decían o nos narraban todas las acciones emprendidas para poder asistir a este ciudadano, quien su vida pues corría peligro si no se atendía de inmediato. Nos están diciendo de forma preliminar que este ciudadano ha sido trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca. Escuchemos al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Nos encontramos con los muchachos que tienen, uno de ellos que madura de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Es bien delicada su condición. ¿Lo vas a trasladar al hospital? Vamos a trasladarlo a Lenín Fonseca, pero estamos esperando una ambulancia. ¡Pipe, de repente las dos motos tomaron fuego! Sí. ¿Qué pasó? Mira, le meten ahí, hombre, al lado. Oye, conseguiste una pel, ¿te traves la pel. Anda, para no nos pere. ¿Andabas trabajando, hermano? Sí, hermano. ¿Te das entre las dos motocicletas? ¿No se te hizo posible salir, hermano? Yo salí aquí, me comencé a quitar las ropas, pero fue rápido, ya estaban incendiados prácticamente. Sí. Son parte de las declaraciones que brindaba a este medio de comunicación el ciudadano Israel Antonio Arce Moreira, de 28 años, quien resultó con graves quemaduras en todo su cuerpo producto de este accidente, que generó obviamente que las dos motocicletas se incendiaran.